Música Pues nada, ya hemos ido a la playa ¿Nos vamos? Esto está seco, chipinota Esto está seco, sí ¿Pasa un cartel con el aire? Esto no, pero sí, estamos aquí al lado del cartel En fin Tampoco sé si nos vais a abrir mucho Con el aire Pues la verdad es que mola esta casa Mola mucho Mira qué terraza, tío Pero claro Fíjate, no hay escaleras, está hundida O sea, esto, menuda reformilla hay que hacer aquí Madre mía Hombre, primero pasa el aspirador Es lo primero Puto a la arena ¿Qué es esto, chipinotas? Me parece que vamos a ir ¿Dónde va? Me parece que vamos a tener que ir al super otra vez A por juegos y a casa A la puerta de venta Porque, o sea, este plan No sé No sé qué vamos a hacer Daremos una vuelta por ahí con el coche Y no sé Este vlog se va a titular un desastre de regalos Pues disfrutaremos de comer Disfrutaremos de eso Sí, porque estábamos diciendo que sí De no currar Espérate, me voy a poner el cinturón Porque esto va a quitar en cero coma Pues eso, que aprovecharemos Vamos a estar tranquilamente los tres juntitos A disfrutar del enano también Y de no trabajar también Porque si estuviéramos en casa Estaríamos en el ordenador Haciendo cosas Seguro Y así pues nos obligamos a parar un poquito Que viene bien también Que ya era hora Disfrutarnos Que encima como ha estado saliendo Tanto Iker Pues crees que no Que llegue el fin de semana Y podamos Parar y disfrutar un poco los tres O sea, otra vez ¡Qué asco! Tenemos La fábrica hasta aquí Y o sea Bueno, la Echeteri ¡Qué horror! O sea, realmente me dice Iker Ha sido tu y digo Sí, hombre Este olor Huele muy mal Joder Es fatal Sí, que no estás Vámonos, corre Encima nos hemos quedado aquí Con el semáforo en rojo ¡Qué asco! Hostia, hay que vivir aquí, eh ¡Ah! Ya te digo O sea, es una mezcla de coliflor con... Con aves chuecas A 200 metros Gira ligeramente a la izquierda Hacia Avenue de Lagarde Ligeramente, eh A ver si vemos la iglesia esta que vimos ayer No sé si es esta Gira ligeramente a la izquierda No, aquí está No sé si está No sé si está Sí, son muy chulas aquí las iglesias Aquí las iglesias Qué contento que vamos a comer en el búfalo, eh El búfalo fue el último restaurante que visitamos Donde comimos antes de regresar de nuestro viaje Sí, es que hay muchas cositas Mira qué guay Las quesadillas Que yo creo que vamos a coger esto Hay pescadito Hay carnes Te pone además el punto Más comida aquí en el búfalo grill Sí, él también, ¿verdad? Tu puré con alubias Sí, con este pecado formado de comer El tío Juan de este pecado ¿Qué haces? A cotillear Sí, ¿qué haces? Hemos comido muy bien Tenemos un poquito de sucio y de puré aquí Y luego toca frutas Que es la primera vez que va a comer frutas también Y ahora tiene Cacotas Aquí O sea que ahora vamos a ir a campear Vamos a disfrutar de la etac Toda la semana sin vele Se hace muy duro chupinotas Se hace duro, ¿no? Yo no me lo imagino No me lo quiero ni imaginar tampoco O sea A ver, hay muchos momentos Que tú estás Como un curro Que estás a tu rollo Pero ojo Cada vez que enciendes el teléfono Me parece la madre Así que es Mira Pues veo vídeos de esos que me mandas Pues se lo enseño a alguien Sí, se lo enseñas a mucha gente Tengo un mercado ahí Mira Mi hijo Y le enseño una foto De pitirí Que comina son pías Qué dice la etac No me estás dejando ver todo, ¿eh? Yo voy a mi ritmo Es que estamos locos Esto es como cuando Vas a una tienda de maquillaje Pero en... Sí Esto es para mí en azul Vale Es que nos estamos volviendo locos aquí O sea Estamos cogiendo boli solamente Pero es que Claro Estamos en la FNAC Esto es la FNAC Y estamos flipando ¿Verdad, Pichurro? ¿Verdad que sí? W-Walking in bed Me encanta A mí me gusta Pichurro a ti Y hemos cogido también un cuadernito Para ir escribiéndole cositas a Are Sí ¿Verdad? Sí Le vamos a ir escribiendo cositas Un diario y cuando cumpla No sabemos Ya decidiremos Por 15 o 18 años Pues se lo daremos Para que vaya leyendo cositas Si lo quiere leer Todo sea que luego No hay rayes Bueno Hemos entrado en Maison Dumont Y yo voy a probar Este sofá Que es como ese Pero en versión para uno Y me voy a quedar un rato probándolo A ver qué tal Está bien para sujetar el yentónic Tiene un vaso así Tiene buena altura ¿Me estás interrumpiendo la prueba del sofá? Me estoy interrumpiendo porque he estado concentrado en probar el sofá Sí Bueno, al moverse no hace ruidos de peditos O sea, que va muy bien Oye, yo me estoy concentrando ¿Quieres dejar de entretenerme con las puñeterías de estas? De verdad, ¿eh? Joder Así no hay quien pruebe un sofá Yo que quiero hacer una review de un sofá como Dios manda A ver, me voy a concentrar otra vez Bueno, ahora sí ¿Te gusta o no te gusta? No sé si me gusta, pero me lo como Venía al McDonald's A tomar algo Para darle de merendar al pichurro Estaba empezando ya a reclamar la merienda Pero... Va a terminar la merienda Que ha comido un par de frutas Y ahora está con el vive Y todavía no nos han puesto el café El elefantado El elefante mola también Vamos a pasar otra vez por la de Chetteri De vuelta O sea, es que es... Un horror De verdad Y hay un mogollón de casas al lado Es exagerado La rotonda sigue recto Fabrican mierda, tío, qué ostras Por cuán me revelleje Sigue recto Sí, por favor, sigue recto No pares Vamos a cenar Y el pichurro se está quedando frito ¿Verdad? Enchaladita 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 Un bibi ahí de fondo Un poco de queso Cositas varias Que nos hemos liado Nos ha dado el miércoles ya Más que siete y nos ha dado el miércoles catorce Pichurri, ya llevamos cuatro Ronca como una croqueta Ronca, ronca Por cierto Mirad esto ¿Veis lo que es eso? Es cinta de carrocero Buenos días, chipinautas Buenos días, chipinautas Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos entre mí Uy, me le cuergas Uy, me le cuergas Bueno, yo el miro bien, ¿verdad? Y anoche cuando yo le estaba preparando el bibi de repente Le he pegado un mordisco Que es que tenemos dientes ya Pero no se deja ver Pero así Se le notan Tiene un Tiene dos dientacos ahí Afilarse, afilarse ¿Verdad? Le vende poca chipinautas Mira la que se lia aquí Para un fin de semana ¿Verdad, enano? Para un fin de semana Que venimos el viernes A las ocho de la noche Una cosa así O sea Todavía hay cositas por aquí Esto es de la casa Pero bueno, o sea Maletón Y todo esto Por fin de semana Que hemos estado Que, na ¿Qué se lo pasa a la niña? Chipinautas, esto es de que te deje un coche nuevo Bueno, coche nuevo, perdón Ajeno Es lo que tiene Medirao Pues no sé si deciros Cuarto de la 20 minutos Buscando A ver dónde estaba la llave Del portón de la gasolina He tenido que Abrir Las instrucciones Y estar ahí Tiki, 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 tiki O sea Me tiré un rato Hasta que al final He conseguido ver Dónde era Porque claro Es que la palanquita en sí No tiene Ninguna barquita de nada O sea, no pone Que esto es para abrir la gasolina Sí pone Pero el negro es muy oscuro Y no se ve No se ve Pues nada Hasta aquí el fin de semana Este es un vídeo de los idiotas de Callerox Todo lo que quieras haber aprendido Olvídalo Por tu salud mental Suscríbete Compártelo en tus redes Si quieres un mundo más Callerox ¡Suscríbete!